Bien, buenas tardes, vamos a ver el día de hoy el tema de las heladas. Las heladas es un tema muy importante que afecta gran parte del país, particularmente el norte y el eje neovolcánico de nuestro país. Para poder trabajar sobre estos temas, vamos a recordar que el riesgo es un futuro negativo y es un futuro creíble también, que construimos intelectualmente. Entonces, este futuro negativo y creíble lo construimos a partir de datos técnicos, científicos, lo suficientemente buenos, que nos permitan elaborar estos escenarios de daño, pérdida y costos adicionales. Hemos dicho que el riesgo de desastre incluye daños, pérdidas y costos adicionales para una parte importante de una comunidad y son el resultado de un peligro entendido como una capacidad destructiva que se manifiesta en un área con una cierta intensidad y que se repite de manera recurrente. Para el caso de las heladas, el peligro ocurre, ya dijimos, en la parte norte de nuestro país, también en la zona del eje neovolcánico, en la zona de las sierras, es donde más efectos tiene, y por otro lado, se repite de mayor manera en el norte del país por los frentes fríos, lo veremos más adelante, y pues la intensidad depende de qué tanto baja la temperatura, pero particularmente existe una frontera que son los cero grados, que es el momento en el que el agua puede congelarse. Dentro del área de afectación de los peligros, está el área de afectación, dentro de esta área existe un conjunto de bienes que denominamos bienes expuestos. Los bienes expuestos son todo aquello que está dentro del área de afectación y que tiene un valor para nosotros. Este valor puede ser económico, estratégico o afectivo. Por otro lado, los bienes expuestos tienen características, características que los hacen resistentes o características que los hacen susceptibles al daño, es decir, que pueden sufrir daños con cierta facilidad. Así las cosas, podemos decir que esas características que hacen susceptibles a los bienes expuestos se denominan vulnerabilidades. Entonces, el peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza, la actividad humana o una combinación, es decir, hay peligros socionaturales. Los bienes expuestos son todos aquellos bienes dentro del área de afectación y que adicionalmente tienen un valor para nosotros, económico, estratégico o afectivo, y estos bienes adicionalmente tienen características que los pueden hacer resistentes a la presencia de los peligros o los pueden hacer susceptibles, frágiles ante la presencia de los peligros. Así las cosas, podemos decir entonces que el riesgo de desastres son daños, pérdidas, costos adicionales posibles que le ocurren a una parte importante de una comunidad o de una sociedad, de manera simultánea, ocurren y son el resultado de la interacción de un peligro, entendido como una capacidad destructiva, que interactúa con un conjunto de bienes expuestos que tienen un valor y que adicionalmente esos bienes expuestos tienen características que los hacen propensos o susceptibles al daño. Ahora, comencemos a adentrarnos nuevamente en el tema de la meteorología. Hemos platicado ya de la meteorología y en esta ocasión lo vamos a hacer para entender el fenómeno de las heladas y también la capacidad destructiva de estas heladas. Hemos dicho que la meteorología es una rama de la ciencia que estudia la atmósfera y los procesos físicos que ocurren dentro de ella. Entonces, esto es la meteorología y meteorología viene de la palabra meteoro. Entonces, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve al planeta desde la superficie terrestre hasta un límite, no sabemos dónde termina la atmósfera con exactitud, un límite difuso. Por otro lado, la meteorología viene de la palabra meteoro, es decir, meteorología es el estudio de los meteoros y los meteoros son fenómenos naturales no permanentes que se producen en la atmósfera. Es decir, estos fenómenos ocurren, se manifiestan por un tiempo y después desaparecen, ¿no? Entonces, los meteoros no son permanentes y se producen en la atmósfera. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de meteoros? En primer lugar, las tormentas severas, lo hemos venido estudiando. También están los ciclones tropicales, los tornados, y en el caso que nos ocupa están las heladas, ¿no? Y las heladas, de algún modo, tienen relación con la temperatura. Hay un criterio de la temperatura y ese criterio es por debajo de los cero grados. Entonces, esta imagen que observamos aquí, nos muestra, aquí está la escala de cero grados. Entonces, todo lo que esté por debajo de esa temperatura podría generar heladas, ¿no? Entonces, uno de los criterios importantes de las heladas es que la temperatura esté igual o menor a los cero grados. Esa es una característica indispensable para que ocurra una helada. Y aquí vemos el norte, vemos como Sonora, Chihuahua, por supuesto, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, y el eje neovolcánico, es decir, el centro de nuestro país, en la zonas montañosas del eje neovolcánico, pueden sufrir los principales efectos. Ahora, ¿qué es un hidrometeoro? Los meteoros tienen categorías, ya hemos dicho que tienen varias categorías. Un hidrometeoro está relacionado con el agua en cualquiera de sus estados, en estado gaseoso, líquido y sólido. Y vemos como este cambio de fases tiene una importancia muy grande en el comportamiento también de la atmósfera. Es decir, el agua y los hidrometeoros son sumamente importantes. Hay otro tipo de meteoros que son los litometeoros, que están compuestos por partículas sólidas diferentes al agua. El humo, las tormentas de arena, los aerosoles tienen una importancia muy grande, ya lo hemos visto también, para hacer núcleos en la condensación del agua cuando se dan estos cambios de fase. Entonces, el polvo, la arena, el humo, de algún modo, tienen un valor muy importante también en el comportamiento de la atmósfera. Otro tipo de meteoros que no producen daños, en este caso, son el arcoíris, por ejemplo. Son manifestaciones ópticas en la atmósfera y un ejemplo, lo hemos dicho, es el arcoíris. Existe también un concepto muy importante que se denomina tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas presentes en un lugar y en un momento determinado. Ocurren en un momento y en un lugar determinado. Eso es el tiempo atmosférico y cambia permanentemente. Prácticamente es irrepetible. Entonces, el tiempo atmosférico lo podemos conocer también a partir de la identificación de algunos de sus parámetros. Uno de ellos es la temperatura y la temperatura depende de la radiación solar que cambia en la superficie terrestre, pero que también cambia a lo largo del año. La presión atmosférica, los cambios de temperatura producen cambios en la presión atmosférica y, por lo tanto, producen movimiento del aire que nosotros conocemos como viento. Entonces, el cambio de temperatura de la superficie cambia la temperatura del aire y, por lo tanto, cambia la presión atmosférica. El cambio de presión atmosférica provoca movimientos y a este movimiento del aire lo conocemos como viento. Asimismo, la humedad puede favorecer este tipo de fenómenos. Es decir, lo hemos visto, las nubes, como la que vemos en la imagen, un cúmulus, al subir el aire, los aerosoles se enfrían, se condensan gotitas de agua, liberan calor latente, el calor latente nuevamente empuja para arriba, al subir se congelan esas gotitas de lluvia, esas gotitas liberan calor latente al convertirse en sólido y, por lo tanto, la humedad es muy importante y los cambios de fase son sumamente valiosos en el tiempo atmosférico. La visibilidad que en gran medida depende de la humedad y también de la presencia de aerosoles y, por supuesto, los meteoros presentes en ese momento. En contraposición al tiempo atmosférico hablamos del clima. El tiempo atmosférico ocurre en un momento y en un lugar. En cambio, el clima es un promedio de un lugar. ¿Cuál es la temperatura promedio? ¿Cuál es la dirección y la velocidad de los vientos promedio? ¿La humedad promedio? Los meteoros presentes en un lugar en promedio. Y para obtener el promedio, pues, tomamos datos de muchos años y establecemos los datos climatológicos. Por lo tanto, la climatología es el promedio de muchos tiempos atmosféricos. Ahora, acercándonos al fenómeno que tenemos, la helada es en primer lugar la disminución de la temperatura del aire a un punto igual o inferior al punto de congelación del agua, que son los cero grados centígrados. Por lo tanto, el primer requisito para que haya una helada es que el aire a nivel de la superficie disminuya de cero grados para abajo. Es decir, es el momento en el que ya se puede congelar el agua. Y esto nos lo dice la Organización Meteorológica Mundial en este documento de mil novecientos noventa y dos. Entonces, ahí vemos que el agua está congelada y si se congeló es porque el aire alcanza una temperatura igual o menor a los cero grados. Entonces, la cubierta de hielo producida por la sublimación del vapor, ¿qué es la sublimación? Aquí hago una pausa. La sublimación es cuando el vapor se convierte o pasa casi inmediatamente a ser hielo. Entonces, cuando damos un brinco de vapor a hielo, se denomina sublimación. Hay un cambio de fase, un cambio de estado de vapor a hielo. Entonces, la cubierta de hielo producida por la sublimación del vapor de agua sobre los objetos ocurre cuando se presentan dichas temperaturas. Entonces, cuando estamos por debajo de los cero grados centígrados, entonces, el vapor de agua comienza poco a poco a convertirse en hielo. Entonces, ya vimos aquí la temperatura es un tema importante y también la cantidad de humedad, como lo veremos más adelante. Ahora, el fenómeno de la helada puede provocar principalmente pérdidas en la agricultura y la salud de las personas. O sea, es lo más importante. ¿Y quiénes son los que más sufren estas inclemencias? Bueno, las personas más pobres que viven de cultivar sus parcelas, que dependen del clima y de los cultivos de temporal, por un lado, pero por otro lado, las personas que viven en casas de madera, de palitos, de cartón, por donde el intercambio de aire dentro y fuera de la casa se da precisamente porque por todos lados se mete el aire. Entonces, este intercambio no permite que se calienten esas casitas. Entonces, esos materiales y esa forma de construcción es lo que las hace vulnerables a estas viviendas, a las heladas, a las bajas temperaturas. Un grupo social, por supuesto, son las personas en situación de calle que pueden sufrir los efectos porque no están resguardados, están en la calle. Los niños pequeños también pueden sufrir efectos, ellos cambian de temperatura más fácil, entonces la hipotermia les puede dar con más facilidad, o las personas de la tercera edad que por condiciones propias de su edad pueden tener sus defensas más bajas y además de tener defensas bajas también podrían tener condiciones de enfermedades previas que los hagan susceptibles a sufrir daños. Entonces, nuevamente, cuando se vuelve peligrosa la helada, pues cuando tienes cultivos que pueden ser afectados, cuando vives de la agricultura y se pueden afectar tus cultivos, o cuando eres una persona que vive en situación de calle, o cuando tu casa no puede estar hermética y se mete por todos lados el aire, por lo tanto no te puedes calentar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estas personas están adentro de esas casas? Pues tratan de calentarse, tratan de calentar sus viviendas por diferentes medios, ¿no? Y ahí pueden intoxicarse o sufrir incendios. Ahora, en el país, las heladas y las bajas temperaturas ocurren esencialmente durante noviembre a marzo, es decir, este tipo de fenómenos y este tipo de peligros tienen una temporalidad, y particularmente diciembre y enero son los meses en los que climatológicamente sabemos que ocurren más estos fenómenos y más estas heladas. Decíamos, nosotros observen la casa, por supuesto, el intercambio de temperatura interno y externo, de aire, pues es muy grande, no se puede mantener caliente esa casa. Entonces, la mayoría de las personas que mueren en nuestro país lo hacen porque están tratando de mitigar el frío. Entonces, colocan un anafre y este anafre puede provocar un incendio o se intoxican con monóxido de carbono o utilizan, en el norte les llaman calentones, en vez de un anafre utilizan unos calentadores de gas, pero como no hay buena ventilación, una chimenea tiene una ventilación. Entonces, la chimenea radía calor y parte del calor, pues se va con el humo, se va hacia arriba y entonces no hay intoxicación, no hay una ventilación. Pero cuando lo hacen en un sitio hermético, cerrado, sin ventilación, se va acumulando monóxido de carbono hasta que intoxica a las familias. O puede ser que no controlen, se quedan dormidos y no controlan el fuego y se incendian. O en algunos otros casos, muchas de estas casas tienen instalaciones eléctricas precarias, inseguras, no tienen fusibles, no tienen contactos termoeléctricos, por ejemplo, y lo que ocurre es que se calientan las instalaciones y se incendian cuando son calentadores eléctricos. Por lo tanto, esas son condiciones que provocan muertos cada año en nuestro país y que pues tienen que ver con las condiciones de precariedad de la vivienda, por un lado, y por otro lado, con los mecanismos que utilizan ciertas familias pobres para poder calentarse. Ahora, veamos los aspectos físicos de este fenómeno. Nosotros hemos dicho que la radiación solar llega a la superficie, la calienta y entonces la superficie regresa a una parte de ese calor. Al regresar a una parte de ese calor, se calienta el aire en la parte cercana a la superficie. Y entonces, en teoría, siempre debería de estar más caliente la superficie que la parte alta. La tropósfera, hasta la tropopausa, nosotros hemos dicho que aquí, en promedio, deberíamos tener en la superficie 15 grados y en la tropopausa menos 56, ¿no? Y que lo que ocurre es que la temperatura, pues, va bajando conforme sube la la altura, ¿no? La mayor altura, menor temperatura. Entonces, va bajando la temperatura. Eso ya lo hemos dicho. Arriba está más frío. Eso es lo que ocurre durante el día. Pero, ¿qué ocurre en las noches? En las noches hay un cambio importante. ¿Por qué? Porque, bueno, se generan bajas presiones, lo hemos dicho también. Pero, ¿qué ocurre en la noche? En la noche ya no hay radiación del sol, ya no está el sol calentando y el suelo, la superficie, empieza a radiar, sigue radiando, sigue liberando calor. Entonces, ¿qué ocurre cuando este calor que se libera durante la noche es mayor que el calor? Imagínense que aquí está el sol. Entonces, durante el día, el sol radió calor. Pero, ¿qué pasa cuando el calor radiado es menor? Voy a cambiar de color. Aquí utilizo el otro color. Aquí está. El calor radiado es menor que el calor que el sol nos dio durante el día es menor que el calor que se libera durante la noche. ¿Por qué puede liberarse más calor? Primero, hay etapas del año en las cuales el sol radía menos calor. Entonces, hay menos radiación, ¿no? Eso va a hacer que se caliente menos, ¿no? Y otra que puede ocurrir es que haya noches largas, ¿no? Y eso también puede ocurrir en invierno. Entonces, cuando es época invernal, el sol nos manda menos calor y en las noches también llegan a ser más largas y por lo tanto, se libera más calor. Entonces, aquí lo que observamos es que durante la noche se está liberando el calor, en la superficie libera el calor y a veces puede ocurrir que en una región de la superficie terrestre se desprende una cantidad mayor de calor, se desprende, es decir, durante la noche se desprende una cantidad de calor mayor a la que se recibió durante el día. calor. Entonces, si el sol dio poca radiación, poco calor, y en la noche se desprende más calor, se pierde más calor durante la noche, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, observemos la imagen. Ocurre un enfriamiento que favorece la formación de la helada. Entonces, aquí podemos ver algo bien interesante. De entrada, lo vamos a ver un poquito más adelante, en teoría aquí la temperatura debería de bajar. Pero hay un cambio, de repente no está bajando. Aquí sube. ¿Por qué? Porque la superficie está mucho más fría. Y luego, bueno, ya sigue bajando, ¿no? Y a esto se le denomina inversión térmica. Entonces, cuando ocurre inversión térmica, puede haber helada. Cuando el calor radiado es mayor que el recibido, la superficie va a estar más fría abajo que arriba. O sea, la atmósfera va a estar más fría abajo que arriba. Y a esto lo denominamos inversión térmica. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tiempo que influyen en la formación de heladas? Uno de ellos es el viento, ahorita lo vamos a revisar, la cantidad de nubes, la humedad de la atmósfera, y por supuesto, lo acabamos de ver, la radiación solar. Si recibo poca radiación porque es invierno, y además recibo pocas horas porque las noches son más largas, por lo tanto, durante la noche tengo más horas para soltar calor, para radiar, la superficie tiene más horas para soltar calor que el que recibió. Entonces, esto puede ser una de las causas, ¿no? Son algunas de las causas. Entonces, regresemos a esta idea. Se lanza, el sol radia, calienta la superficie, la superficie libera calor, ya lo dijimos, y habitualmente está más caliente la superficie terrestre que la parte superior. Entonces, normalmente la temperatura del aire disminuye conforme subimos, ¿no? Mientras más subimos, menos temperatura hay. En cambio, en algunas ocasiones, como ya lo dijimos, la temperatura abajo está más fría. Y sube, cuando la temperatura es mayor, conforme aumenta la elevación, se dice que hay una inversión térmica. Entonces, toda la radiación se fue para arriba, el aire subió, y la superficie quedó mucho más fría. Entonces, aquí tendríamos una inversión térmica. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay viento? El viento puede hacer que el aire frío de abajo y el aire caliente de arriba, de la inversión térmica, se mezclen. Por lo tanto, si hay viento, es menos probable o la helada será menos severa. Entonces, cuando hay viento, el aire frío que se encuentra cercano al suelo, se mezcla con el aire más caliente que está a niveles superiores, lo que hace más difícil el desarrollo de las llamadas heladas, ¿no? Otro factor son las nubes. ¿Qué ocurre durante la noche? Ya dijimos que durante la noche, la superficie está liberando calor. Pero, ¿qué sucede cuando hay nubes? Cuando hay nubes, tienen un efecto como si fuera un espejo. Las nubes regresan, no todo, por supuesto, pero sí regresan una parte del calor. Entonces, parte de este calor regresa porque rebota en las nubes. Entonces, lo que radia el suelo, sube, choca con las nubes. Una parte, por supuesto, se sigue, cruza las nubes y se va ese calor. Pero otra parte importante rebota y, por lo tanto, si hay nubes, es más difícil que se forme una helada. Entonces, cuando el cielo está cubierto por nubes, estas disminuyen la pérdida de calor del suelo por radiación hacia la atmósfera. Es decir, esta pérdida de radiación, ellas la devuelven, devuelven parte de ese calor a la Tierra durante la noche. Entonces, si hay viento y si hay nubes, la helada le va a costar más trabajo producirse o va a ser menos intensa la helada con esas condiciones. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener presente también eso. Entonces, hay diferentes tipos de heladas. Esta la llamamos helada radiativa. ¿Por qué es una helada radiativa? Ya dijimos, porque en realidad hay una inversión de temperatura. temperatura, la cantidad de calor radiado es mayor que la cantidad que durante el día recibió. Entonces, recibió poquito calor, poquita radiación y durante la noche radia más calor. ¿Y qué va a ocurrir? Pues esencialmente que la temperatura en la superficie va a estar más fría. Y luego aquí sube un poco, y luego sube otro poquito, y luego sube la temperatura, y sube la temperatura, y sube la temperatura, y ya de repente se mantiene estática. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que va de menos 2 a 3 grados. Aquí subió la temperatura. Es decir, la parte más fría está en la superficie. Y luego, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues se mantiene a esa temperatura, y posteriormente empieza a bajar la temperatura. Entonces, aquí hay una capa de inversión térmica, una bolsa de aire caliente, arriba de la superficie, y la superficie es la zona más fría. Ocurre al revés de lo normal. Antes decíamos que la zona más caliente era la superficie, ¿no? Entonces, esto favorece las heladas. Entonces, la helada por radiación, en estas heladas se presentan por la pérdida de calor del suelo durante la noche. Durante el día, el suelo se calienta, pero al anochecer, pierde calor por radiación. Y esto ocurre más en las noches largas de invierno. Entonces, ¿qué ocurre en invierno? El sol, vamos a recalcar aquí algunas partes, ¿no? Bueno, durante la noche, el sol, el suelo radia, suelta calor, ¿no? Entonces, durante el día, el suelo se calienta, pero se calienta menos. Se calienta menos, ¿por qué? Porque hay menos radiación en invierno. Y por la noche, ¿qué ocurre por la noche? El suelo pierde calor. Pero como las noches son más largas, la pérdida de calor es mayor. La pérdida de calor, aquí, va a ser mayor la pérdida de calor. ¿Por qué? Pues porque por las noches son noches más largas, en invierno. Esa es una de las razones. Entonces, tiene que ver con la radiación, sí. Con la radiación que recibe y con la radiación que suelta. Con el calor que recibe y con el calor que libera la superficie terrestre durante las noches. Recordemos esta idea de la energía cinética. Dijimos que los líquidos, los gases, los sólidos, tienen energía cinética. Y esta energía es energía de movimiento. El promedio de la energía cinética nos da la temperatura, dijimos también, ¿no? Cuando hay cambios de fase, ocurren cambios de temperatura y cambios de la energía interna. Entonces, la energía interna puede cambiar. Le podemos agregar o quitar energía interna. Entonces, cuando agregamos energía interna, podemos cambiar de fase. O cuando le quitamos energía interna, podemos también cambiar de fase en la otra dirección. Entonces, podemos agregar energía interna y cambiamos de fase. O quitar energía interna y también cambiamos de estado. De estado sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Esto es algo que lo hemos venido estudiando. Entonces, tenemos un sólido, le agregamos calor, aumenta su temperatura y al llegar a cierta temperatura, empieza a convertirse en líquido, se empieza a fundir, a derretir. Si le agregamos más calor, va a aumentar su temperatura y después se va a convertir, se va a evaporar y se convierte en gaseoso. Podemos hacerlo de esta manera. Entonces, el calor latente es el calor que está guardado por el cambio de estado. Entonces, hemos dicho que primero aumenta la temperatura y ya que llega a la temperatura de los 0 grados, el calor latente lo que va a hacer es cambiar al líquido. Ya que cambió al líquido, lo podemos calentar hasta los 100 grados. Ya que llegó a los 100 grados, el calor latente lo va a cambiar a gaseoso y después le podemos aumentar otra vez la temperatura. Entonces, hay dos tipos de calor, el calor sensible y el calor latente. Sensible cambia temperatura, latente cambia estado de sólido, líquido o gaseoso. Lo podemos hacer al revés. Tenemos un gas, le quitamos calor, baja su temperatura y cambia de fase también, le quitamos más calor y entonces se vuelve sólido y le podemos quitar más calor y bajar la temperatura. Entonces, déjenme, me regreso tantito. Aquí está. Es aquí. Esto lo tenemos gaseoso, le quitó calor y se vuelve sólido y así sucesivamente. Entonces, yendo al revés, lo tenemos en estado gaseoso, le quitamos calor y baja la temperatura. Cuando llega a una cierta temperatura, el calor que le seguimos quitando, lo que va a hacer es lo va a convertir en un líquido. Si le quitamos más calor, va a bajar la temperatura y después de cierta temperatura, los 0 grados, todo el calor que le quitemos lo va a transformar en sólido. Entonces, el calor latente es un concepto muy interesante y muy importante. Tenemos el calor sensible que cambia la temperatura y el calor latente que cambia el estado de sólido, líquido o gaseoso. Aquí tenemos este gráfico que nos lo muestra de una manera interesante también. Nosotros tenemos un sólido, le aumentamos la temperatura y cuando llega a los 0 grados, el hielo se empieza a derretir y todo el calor que le agreguemos va a ser para que se derrita. Una vez que ya se derritió todo y se convirtió en agua, podemos aumentar la temperatura hasta los 100 grados centígrados y cuando llegamos a los 100 grados ya dijimos que empieza a evaporarse. Entonces, todo el calor que le agreguemos va a ser para evaporarse y después, ya que está hecho gas, le podemos aumentar también la temperatura. Entonces, este concepto lo traigo a colación en este tema de las heladas porque imagínense ustedes que está el sol y hay un cuerpo de agua, el mar, por ejemplo. Entonces, el sol le lanza una radiación, le lanza rayos y ¿qué ocurre con el agua del mar? Se calienta y luego se empieza a evaporar. Al evaporarse, este calor se queda guardado en forma de calor latente. Se queda guardado en forma de calor latente. ¿En dónde? Está guardado en el vapor de agua. Entonces, ahí adentro hay calor latente. Y como dice aquí esta nota, durante la evaporación el agua absorbe energía. Entonces, el agua atrapó calor latente. Eso es muy importante de decirlo. Después, ese vapor, parte de ese vapor se convierte en agua. Para cambiar de fase tiene que liberar energía. Y después dijimos que se puede convertir en hielo, ¿no? En granizo. Y en ambos casos, ¿qué ocurrió? Se liberó calor latente. Entonces, el cambio de fase, la energía que se atrapó aquí, se liberó acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos liberación de energía latente. O calor latente, ¿no? O sea, cuando viene el vapor, el vapor tiene energía latente, lo queremos transformar en agua, pues tenemos que quitarle calor, energía. Y esa energía se libera a la atmósfera. ¿Por qué es importante esto que acabo de decir? Porque la cantidad de humedad determina qué tan grave va a ser la helada. Cuando disminuye la temperatura a cero grados, el viento, y el viento es escaso, es decir, no se mueve mucho el viento, el vapor de agua que está en el aire se condensa y libera calor latente. Y luego se congela. ¿Y qué le ocurre? Libera calor latente. Es decir, se libera calor. Y ese calor, de algún modo, contrasta con este calor perdido por la radiación de la superficie durante la noche. Entonces, la superficie pierde calor por radiación toda la noche. Está perdiendo calor. Toda la noche está perdiendo el suelo, está perdiendo calor. Y entonces, el agua que está, el vapor que está en el aire, se congela. Y al pasar de vapor a hielo, libera calor latente. Por lo tanto, la temperatura, de algún modo, se compensa. Entonces, la humedad reduce la severidad o la posibilidad de que ocurra una helada. Entonces, ¿cuándo ocurre una helada? Cuando la superficie disminuye, cuando el aire disminuye, el aire cercano a la superficie disminuye a cero grados centígrados o más bajo. Cuando el viento es escaso y entonces el aire caliente de arriba y el aire frío de abajo se mezclan. Cuando está despejado, cuando no hay nubes, pues no hay forma de que la radiación rebote y regrese. Y cuando el aire tiene poco contenido de humedad. ¿Por qué? Pues porque no vamos a producir tanto hielo o tanta agua, no se va a condensar. Y por lo tanto, no se va a liberar calor latente, que de algún modo va a compensar el calor perdido por el suelo durante la noche. Entonces, cuando disminuye la temperatura a cero grados o aún más, el viento es escaso, es decir, no se está mezclando el aire caliente y frío de arriba. El vapor de agua contenido en el aire se condensa y si la humedad es muy abundante, cuando hay mucha humedad, se produce una nevada. Cuando tiene poca humedad, se forma la helada. Entonces, en la nevada había mucha humedad, se condensó y se formó la nieve y se liberó calor latente. En cambio, en la helada, como no había tanta humedad, no se congeló tanta agua y no se liberó tanto calor latente. Ahora, vamos a ver otro tipo de helada. Nosotros hemos dicho que la radiación del sol llega más al ecuador. Ahí hay una baja presión, el aire sube y baja más o menos a los 30 grados de latitud norte y sur. En los límites entre la célula de Hadley y Ferrell. Y posteriormente, a los 60 grados norte y sur, hay otra baja presión. Aquí el aire frío que viene de la celda polar, que viene de los polos, viene de norte a sur, choca con el aire más tibio, más caliente de la célula de Ferrell. El aire de Ferrell sube por arriba del aire polar y ahí se forman los denominados frentes, los frentes fríos. Pero ahora nos interesa ver qué hay atrás del frente frío. Hay una masa de aire polar, una masa de aire frío, que puede producir heladas. Entonces, aquí nuevamente vemos las células y vemos la polar, la de Ferrell, la Hadley. Y nos interesa lo que ocurre acá atrás. ¿Qué pasa con esa masa de aire frío? Es aire frío, tiene poca humedad y viene de norte a sur. Aquí vemos un frente frío, la célula polar. Ya estudiamos frentes fríos y sus efectos. Y nos interesan las heladas, que es aire más frío y que es aire con menos humedad. Entonces, ahí vemos avanzar el frente frío, pero atrás hay una masa de aire muy grande, de masa de aire frío, que puede producir otro tipo de heladas. Entonces, ya dijimos que hay un tipo de helada, la que estudiamos desde un principio, la helada radiativa, que tiene que ver con que se libera más calor, el suelo libera más calor que el que recibe, y por lo tanto, se enfría más la superficie y se genera una capa de inversión térmica, una bolsa de aire caliente arriba. Aquí hay inversión térmica en la helada radiativa. Entonces, hay que tener bien presente. Estamos, de lo que hemos hablado hasta ahorita, La helada radiativa tiene que ver mucho con la helada radiativa. Sin embargo, existe otro tipo de helada, la helada advectiva. Advección viene de arrastrar. Entonces, viene una enorme masa de aire siendo arrastrada por el frente frío. Entonces, aquí tenemos una enorme masa de aire que viene siendo arrastrada por el frente frío. Entonces, por eso se llama advectiva, ¿no? Viene de arrastrar. ¿Qué diferencia vemos? Pues aquí vemos que está muy baja la temperatura en la superficie. Y aquí está baja la temperatura a menos dos, menos dos, menos dos, menos dos. Entonces, tú tienes aquí, perdón, aquí tenemos menos dos, menos dos, menos dos, menos dos. Y luego menos tres, menos cuatro, menos ta, 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 ta. Entonces, tenemos una zona con aire muy frío en la parte baja que tiene que ver con radiación y todo, pero sobre todo, más que nada, en la advectiva tiene que ver con esta masa de aire polar que arrastró el frente frío. Entonces, las heladas por advección se forman cuando llegan grandes masas de aire frío, es decir, los frentes fríos, ¿no? Después de los frentes fríos. Los frentes fríos se presentan indistintamente en el día o en la noche. No dependen de la radiación de día y de la radiación que libera la superficie terrestre en la noche. Llegan acompañadas de vientos moderados a fuertes. Aquí, recordemos, los nortes, en el Golfo de México, ocurren vientos muy fuertes del norte. Entonces, vienen vientos del norte. En algunas ocasiones pueden llegar a ser fuertes, como lo que ocurre en el Golfo de México, en Veracruz, Tabasco, ya platicamos de toda esa zona. Y otro aspecto importante en estos heladas por advección es que no incluyen inversiones térmicas, ¿no? No hay inversión térmica en este tipo de heladas. Un concepto importante que tenemos que conocer es el de la helada blanca y la helada negra. La diferencia tiene que ver con la cantidad de humedad, ¿no? Entonces, el contenido de humedad en la masa de aire determina si son heladas negras o heladas blancas. La peor es la helada negra. Ahorita vamos a ver por qué. La helada blanca ocurre cuando las masas de aire vienen con mucha humedad, cuando están húmedas. En cambio, cuando tienen poco vapor de agua, se forma la helada negra, que, repito, es la peor de todas. Observen ustedes esta hoja. Encima de ella se ha formado hielo. El hielo se forma fuera de la estructura de la hoja, es decir, en la superficie. Y al formarse este hielo, ya dijimos que se libera calor latente. Entonces, eso compensa el frío que pudiera venir. El vapor nos regala su calor latente al sublimarse y al convertirse en hielo. Y por otro lado, ocurre en la superficie. Entonces, tú tienes aquí... Déjame buscar otro color. Aquí está. Tú tienes aquí una hoja. ¿En dónde se está formando el hielo? Se está formando en la superficie. Y de algún modo, al formarse en la superficie, también está liberando un poco de calor latente. ¿Ok? Que de algún modo compensa el aire frío de la masa de aire frío, ¿no? O de cualquier tipo de helada. Entonces, la helada blanca, para que se presente esta helada, es indispensable que el aire cercano al follaje y las flores tenga temperaturas iguales o menores a cero grados. Ya dijimos, cero grados es uno de los requisitos. De esta manera, el aire alcanza la temperatura del punto de rocío y con ello se condensa, se empieza a convertir en agua. Y después... Y libera calor latente, ¿no? Y después, el agua pasa a convertirse en hielo. Y en algunos casos pasa sublimada directamente de vapor a hielo. En ambos casos, se produce el agua y el hielo por fuera de la hoja. Y por otro lado, se produce liberación de calor latente por el cambio de fase. Ahora, la helada negra es distinta. ¿Qué ocurre en una helada negra? Vamos a ver. Sucede que en la helada negra, la hoja no puede producir hielo afuera porque no hay humedad. Por lo tanto, el hielo se forma dentro de la hoja, la savia se congela, y por dentro, ya saben que al congelarse, el agua aumenta su volumen y rompe los tejidos, las células, por dentro de la hoja. Entonces, esa es una diferencia muy importante. La helada negra se desarrolla cuando el aire tiene poco vapor de agua, hay poca humedad, y por supuesto, la temperatura es inferior a cero grados. También existe poca condensación. Es decir, como hay poca humedad, pues hay poca condensación, y al haber poca condensación, se forma poca agua, y también se forma poco hielo sobre las plantas, y por lo tanto, no hay forma de que se libere calor latente, porque no había vapor de agua. La helada negra nos dice que los cultivos son dañados, y al día siguiente las plantas se ven negruzcas, así como esas que ven se ven negras, por la congelación de la savia de las plantas y del agua de sus tejidos. Entonces, se congelan las células, se congela la savia, se hincha por dentro, y rompe la estructura y daña más las plantas. Entonces, aquí vemos helada negra, al congelarse el agua, se origina un incremento de su volumen, es decir, el agua dentro de la planta, dentro de las células del planta, se origina un incremento de su volumen que deriva en el rompimiento y quemaduras en el follaje. Estas heladas causan daños más severos que las heladas blancas, por supuesto. Ahora, para terminar, este es del Atlas Nacional de Riesgos. ¿Dónde ocurren las principales heladas en nuestro país? Dijimos, vamos a ver más adelante el tipo de peligros, también afecta a la salud, y vamos a ver cómo es que afecta más a los cultivos y a la salud en las siguientes sesiones, pero, pues aquí vemos Baja California, también vemos Chihuahua, y particularmente la zona de la Sierra Tarahumara, vemos hacia Durango, hacia Sinaloa, hacia Sonora, por supuesto, y luego vemos aquí el eje neovolcánico. Entonces, bueno, la parte de las sierras, Durango, Coahuila, Zacatecas, son las zonas más afectadas, y aquí vemos que son más de 120 días al año los que pueden llegar a tener estos municipios heladas. Y, pues también veamos que en esas zonas de las sierras viven pueblos originarios que pueden sufrir más problemas que otros. Finalmente, bueno, esta imagen, cómo se contrarresta el daño cuando se presenta una helada negra, cuando viene una helada negra, y son cultivos como la vid, que produce uvas y produce vinos, pues se llegan a poner estos calentadores por cientos en los cultivos, y, bueno, los agricultores pasan la noche cuidando sus cultivos de este tipo de heladas. Y con eso cerramos la sesión del día de hoy.